¡Ay, pelados! ¡Que muera el trabajo! ¡Que muera, que muera! Sombrero mugroso, camisa de fuera, calzón chamagoso de Pancho Rivera, guarachi de llanta de cuatro correas, borracho hasta espanta, mejor ni la vea. Todos en el pueblo le sacan la vuelta, es muy peligroso por su lengua suelta, ajos y cebollas avientan los locos, hasta los chamacos le dicen el coco. Muy buenos días, mis chulos y mis chulos. Aquí comenzamos un videito más. No van a creer que esta señora Teresita me pidió esta canción de camisa de fuera y yo no sabía, nunca, nunca en mi vida la había escuchado, la verdad. Nunca la había escuchado Teresita, de verdad. Me hiciste que la buscara, la busqué en YouTube cuando Antonio Aguilar la canta y me la tuve que aprender. Un pedacito nada más hasta ahí es donde me supe ya. Disculpen si te hago la buscara enchilada, es que como ayer ya ven que comí rabitos en el otro video pasado y pues como lo puse apenas, o sea, es de un día para otro, no crean que lo terminé ya y lo comencé el otro. Entonces me comí unos horita y me enchilé y no me di cuenta, no me limpié bien. Yo sabía que, pues es cochinaza, pero aquí ando cantándole la canción a la única que me pidió una canción que le cantara a Teresita, me dijo que le cantara camisa de fuera. No van a creer, les voy a contar un chisme, que ahorita que salí, pues para afuera no, porque vi una perra que entró una perrita bonita, fina, de esas de, como la que yo tenía, como la Chaki, como Shakira, yo tenía una perrita que se llamaba Shakira, de esas de los ojos azules bien lindas. Entonces entró una cafecita y me vine corriendo porque luego se mete, hay perros o no sé quién que se mete a comer la comida del pecho y vine a poner las sillas porque mi esposo ya quitó las mesas. Entonces yo dije, no, mejor voy a poner las sillas porque se va a comer la comida del pecho. Y en cuanto salí, que se va corriendo para la ventana de la vecina. Luego allí una gallina cacaraquea, cacaraquea, y las perras no van a creer que la perra la andaba correteando Y no van a creer que cuando la vi, allá la perra, yo le grité, hey, 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 para que dejara la gallina. Y cuando vi, ya la llevaba, no van a creer, se la llevó la gallina de la vecina. Y la vecina ni cuenta se dieron de que su gallina andaba griti, griti, que la perra se la llevaba y se la llevó. Yo estaba bien espantada, dije yo, ay no, esa perra no es buena, porque es pollera, se lleva los pollos. Se llevó la gallina, se la llevó corriendo para allá, yo la vi, se la llevaba en la boca. Dije yo, madre mía, y así me quedé yo como en shock, estaba yo como espantada, porque no había visto perros aquí que fueran así, que se llevaban los pollos. Y entonces estoy viendo para allá, a ver si tenía pollitos, la gallina, y dejaría a los pollitos solos para gritarle que sea la vecina, pero no sale ni porque, yo veo que andan trabajando todos, pues ni cuenta se dieron, yo veo que se fueron a trabajar, me imagino. Y pero no veo nada, otra cosa. Pero sí vi que se llevó la gallina, perro, no van a creer. Madre mía de Guadalupe, de gigante mía. Mira, aquí me apunté la canción de Teresita porque, y la tuve que escuchar como unas cinco veces. Hola, mi pechito, ahí anda mi compañero, mírenlo. Pechito, pechito, ay, qué bonito mi pechito. Y entonces yo tenía miedo que esa perra se fuera a llevar a pecho, dije, ay no, se va a llevar a pechito también, pero como ellos son bien inteligentes, los gatos, ahí les tienen harto miedo a los perros. Este le va a hacer sube a los palos para que no lo agarren. Pero sí se llevó la gallina. Dije yo, madre mía de Guadalupe. Bueno, mis chulos, pues eso era todo, cantarles esta canción por lo pronto para la entrada del video. Y ahorita ya nos vamos con Jamie, porque Jamie va a una entrevista de trabajo, va a un restaurante. Primeramente, y Dios, a ver si le dan. Porque como ya les dije, ella tiene un trabajo de... Ayer no iba allá, en el otro video, que yo les dije que íbamos a la entrevista, pero no. En el otro video íbamos al doctor. Es lo más que yo me equivoqué. Creo que les dije que iba allá, ¿no? A la entrevista. Ya ni me acuerdo cómo le puse. Pero me dijo, Jamie, no, ma, hoy no vamos a la entrevista. Hoy vamos al doctor. Ah, pues sí, yo ya le iba a dar para la entrevista. Y ella me mató porque era para allá trabajar. Ayer la llevó el doctor. Sí, 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 perdonen, disculpen. No sé, ya no sé cómo hizo el video. Si le puse bien o no. Pero creo que les dije que iba a la entrevista. Pechito, no. Para adentro no te puedes meter porque ya nos vamos. Jamie y yo ya nos vamos a la entrevista. No te puedes meter. No. Cuando le digo que no, ya saben. Ajá. Y este, ahí no me acuerdo si les dije que. Pero no, ayer fue al doctor y hoy iba a la entrevista. A lo mejor me equivoqué, pero no he visto el video bien. No, ahorita lo voy a checar. Ahora, pues, este, ahí nos vemos primeramente. Y es en otro blog. Pues ya llegamos aquí, mis chulas y mis chulos. Miren, ahí en donde va y ahí va a la entrevista. Ah, mamá, no es entrevista. Ya, ya yo tengo el trabajo. It's just training. Pues en español, pues, para que se entienda. ¿Cuándo no hay entrevista? No, ya yo fui a mi entrevista. Oh, es para que te digan antes que, cómo vas a ser y todo. Ay, cómo se ve, cómo se altera. No puedes decir nada más, no, ya vine a la. Este es como un entrenamiento, nada más. Así, como con mucha calma, mucho amor. Hay que tener mucho amor para las cosas de Dios. Ay, se miraba bien blanco para allá. Ya le puse el eso, ahora sí, ya se ve bien. Tengo mucho frío. Con la sangre y se miraba bien blanca, además. Y aquí estamos en el Gimador. Es aquí en. No digas dónde. Ah, no, no puedes dar algo así. Porque entonces no va a venir a buscar. Ay, ya no vamos a estar. ¿Dices que nos van a venir a usted? No, pero yo, Ari, pues yo va a gustar. Luego van a venir tus fans. Oh, pero no. Cuando vengan, pero. Pero no va a trabajar en este. Va a trabajar en André. Cállate. Donde no va a traer. Cállate, no va a traer. ¿Por qué tiene que vayan a comer ahí el Gimador? No. Sigue que sirve más. Que es más buena mesera. Ajá, y aquí estamos. Me dejen tip. Oíla, es lo que más le importa. Ajá, aquí estamos esperando. Que abran porque está cerrado, según. Ahora pues, ahorita yo me voy sola para allá. Pues ya, mis chulas, aquí voy. En otro, lo más. Voy saliendo de la casa. Porque voy a ir a recoger a Perlita. Para irme a, este, ayer en los videos me confundí en el otro. Era, el doctor, el doctor era el video que pasó. El que les puse. Y este es de la entrevista de Jamie. Ya saben cómo estoy en el lugar. Unas cuachinadas. Y ahorita me voy a recoger a Perlita. Para llevarme a la también. Para ir a recoger a Jamie. Porque va a salir a las tres y media. Y ahorita ya es la una. Pero como voy a ir para la escuela. Voy a echar gas. Y luego de echar gas voy a ir a, a este, a recoger a la niña. Ya les dije. Primero voy a echar gas. Luego voy a recoger a la niña Perlita. Y luego ya de ahí me voy a, a la iglesia. Porque como hoy es jueves. Hoy no fui temprano. Todos los jueves voy en la mañana a la Santa Mesa. Pero hoy no fui porque llevé a Jamie para allá. Para la entrevista. Tenía que estar a las diez y está lejos para allá. Así que me, no fui hoy a la iglesia temprano. Pero ahorita voy. Voy a llevar a la niña. Y vamos a ir las dos a la, a, a la iglesia si Dios quiere. A ver a papá Dios. Y ya de ahí me voy para, porque ahí me llevo Perlita. Ahora pues, mis chulas, mis chulas. Pense mucho. Pórtense bien. Háganle bien. Sin mirar a quién. ¡Wow, wow! Hola, mis chulas. Aquí vengo llegando a trabajar como siempre. Ya saben esto. Yo soy una mujer muy trabajadora. Y aquí sigo con mis parches. ¿Sabes que no me los quito? Pues ya les dije muchísimas veces. Ya ni les voy a decir, ¿verdad? Ya nomás me dios y ya. Es que, pues ya saben que me lastiman los lentes aquí. Y este, me los pongo para que no me lastiman. Y pues no me los quito hasta que aquí estoy asando un queso fresco que tenía. Y ahora lo estoy asando a ver si queda bueno asado. Para comérmelo, si Dios me lo permite, con una tortita de huevo y frijolitos y un chile verde mordiendo. Nomás que no voy a hacer tortillas porque aquí tengo, tengo de las que hago y tengo de las del paquete que les digo que está muy bueno. Así que, pues vengo, no tengo ganas de hacer tortillas. Y voy a, vamos a calentar. Y luego por algo así ya ninguno quiere comer. Yo digo, pues ahorita que me van a querer. Y, según es asado nomás. Nomás que tenía un poquitito de aceite y la, la, esta, la cazuela. Y ya me lo está, este, yo soltó más, más, como más grasita el queso también. Está bien buena asado, eh. Se los recomiendo. Este, si no lo quieren hacer. Bueno, yo ahorita pongo que tenía una poquitita de grasa la manteja que Jane me había hecho unos plátanos. Y según yo se la quité toda, pero miren, como que está echando más. Pero hacenlo en el comal, el queso medio fresco, que no esté tan fresco de más, ni tan fiesto, ni tan seco. Nomás medio. Y pónganlo a asar, como está bien bueno, está bien bueno y bueno. Se los recomiendo, ¿ok? Y ahorita, primero Dios, ahorita lo verán, lo verán. Mi chulas y mi chulos. Por eso es una torta de huevo con chile verde mordiendo. Tengo muchos trastes. Mi Jamie lavó un montón de trastes, pero nunca se acaban, les digo aquí los trastes. No sé por qué. Tenemos una suerte. Y las tapaderas van allí unas, otras van arriba. Ay, no, ¿qué qué hace, don? Aquí nunca se acaba. Ay, como estoy de chiquita. Y preciosa y bonita. Ahora, para mi chulas, ahorita nos vemos, ¿ok? Haciéndome, ¿comiendo o así? Sí, comiendo, porque si hago una torta de huevo, ya saben hacerla. Comiendo, primero Dios. Pues ya aquí estamos, mi chulas y mi chulos. Miren, pobremente. Una tortita de huevo con frijolitos poquitos, porque no me gustan mucho. El queso asado, que se me han dado poquito quemando, pero está bien, porque está costadito. Y aquí ya los chiles verdes listos para morder. Miren, con su salita. Está mal. Primero, mente de Dios, que me dé licencia de empezar y de terminar mi Padre Santo. ¿Ya miraron la panzora? Pues tú tomas por ahí. Yo te quito la ropa, no te quito. ¿O no te quito? ¿Queda? ¿Queda? Sí, ahí pasaste. Gracias al Señor por todo lo que nos da. Que bendiga nuestros alimentos. Esto se le habla a mi cuñado. Que bendiga nuestro hogar, nuestros hijos. Que bendiga el pan de cada día que todos tengan que comer. Bueno, que nos bendiga a todos en el mundo entero. Que nadie le falte el pan. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo también. Ok, empezamos. Empezamos. Pobremente. Yo digo que no es tan pobre, ¿verdad? Porque... Pica. Pica el chile. Así que está bien bueno. Asado. ¿Qué? No. 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 Tiene un poquito Salió picado el cidre También mi esposo va a comer Pero ya lo hubieron pasado Ahorita Ay no A ver, dale chila Dejate una coca, pero no hay Y está bien porque No tomamos mucha coca Mucha coca No tomamos mucha coca Bueno, mis chulas No voy a comer mucho, ¿ok? Porque esto no es comida buena Si es buena Y si está buena, pero Pero a lo mejor a ustedes no se les antoja esto El huevito con frijolito, si Chiles verde muy bien Ah, pues Ya tengo que Miren, 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 ¿dónde anda mi pechito? Miren, miren, para que vean que nomás anda conmigo al pie Y ya que no me agarra Ay, mi pechito, mi pechito, que bonito Tiene ganas de jugar, ¿eh? Mira, con mis pantuflas Miren, mi chula, les viene a enseñarle mi hierbabuena Sí, se plantó, miren, ahí está bien chula Ahora Falta que ya crezca más Porque acuérdense que se reproduce Y ahí está bien chula Mira la palmita que me trajo mi madrina Lorena Que le mando muchos saludos a mi chula hermosa y preciosa Que nunca le hablo Perdón, mi chula Y me trajo esa palmita de plátanos Y ahí está bien bonita, está retoñando Y mis flores, pues ahí también, ya saben Aquí andamos, aquí andamos Y aquí ando yo Que me vine a ver, pues, mis plantas Aquí mi hierbabuena Que sí se plantaron Ay, decía mi madrina Lore Que le mando muchos saludos Y que me perdone porque casi no le hablo Porque, este Ay, me da muchas No hay ni que hacer de De que se me olvidan toda la gente Y no les hablo No pasa a saludarlas tan siquiera Y ahí está su palmita que me regaló Oye, chula Venga a visitarme Este, nada más, este Avísenme para que Para estar aquí Para, si no, para irme Una de dos Estar aquí o me voy No, no, no Aquí voy a estar primeramente Dios mío Con mi pechito Y ahí están mis flores Qué hermosos Ajá, y me vine para acá del arroyito Para mirar, pues Porque como está para acá del arroyo La hierbabuena Mira, pues Mira, pues Como está para acá pasando el arroyo Y la hierbabuena Pues para acá me vine A ver, no me quiebro la cara Aquí Qué pecho Se me atraviesa Ay, este pechito Se me atraviesa Que quiere jugar Pero ¿Qué pechito? ¿Qué pechito? ¿Qué pechito? ¿Qué pechito? ¿Qué pechito? Ahí va Y aquí andamos Aquí andamos Mis chulas Y mis chulos Este Viendo mis plantitas Para allá Para el otro lado del arroyito En el computador De viejita Ahí, ahí Miren Miren Ay, ya Ya Me acuerdo Cuando estaba chiquita Y jovencita Y ahora yo también Viejita Ahora Para mis chulos Bye, bye Miren mis chulos Y mis chulos Qué linda está la tarde No hace frío Ni hace calor Ya había dicho Que a veces iba a cantar Una canción Y ya me olvido Cuál iba a cantar Miren qué bueno Estás ardiendo la parrilla Mi guachi se alborotó Y fue a traer Una costilla Dice Una costilla No sé si de puerco De res Que porque va a echarle A la parrilla A pasar Ay Este guachi Tú le sobra el dinero Y aquí andamos Aquí andamos Espérame tantito Una vez le confesé Mi amor Recuerdo bien Entonces ella dijo Que me amaba A mí también Y ahora que le he vuelto a ver Me digas sin cesar Que olvide lo pasado Y que volvamos a intentar Cómo estás tú Qué tal si tú Ni tú y yo Volvemos a Hacer igual que ayer Mira cómo está De lleno de poli Mira la mesa Cómo está aquí afuera Sola Miren lo que me voy a comer Oh Qué rico Pues sí Mis chulas Aquí estoy Miren comiendo Me voy a comer Esta manzana Si Dios me lo permite Pues todavía no empiezo ¿Verdad? Esperen Dios Que me dé licencia De empezar Y aquí pues Les voy a mandar saludos También a todas Unas personitas Que me están apoyando Con sus lindos comentarios Y pues Aquí comenzamos A darle los comentarios Le mando a Teresita Muchas gracias Teresita hermosa y preciosa Porque siempre estás allí Comentándome Y tus hermosos comentarios Me encantan Muchas gracias Mi chula hermosa y preciosa Ajena García de la Palma También muchas gracias Chula La receta de los rabos Este No te he contestado Allá en el video Porque todavía no contesto Los mensajes Pues lo voy a contestar Y este Pues no Nada más los pongo Los parto Y les echo Los con mis trajos Y lo muelo Y ya Es todo No los pongo Ni a remojar Ni nada Nomás dejo Los rabos bien dorados Eso sí Y este Y les pongo Pimienta Clavo Este Orégano Y ajo Eso sí Nada más eso Y yo le pongo Una cucharada De sabor de pollo De sabor de pollo Pues es Bien buenos Te los recomiendo Bien ricos Y ya depende De cómo lo creas De picoso Pues ahí le pones El chili Yo no lo No los hace Ni nada Así Y ya nada más Lo dejo Que le dejo Poquita grasita A los rabos O a la carne Lo que sea Para que se guise Bien el chili Y se do Hasta que hierva Bien bonito Y los deja bien ricos Ay A la tía Chávez Muchas gracias Tía Chávez Por todos sus lindos Comentarios Que me pone allí Muchas gracias Espero suba De suscriptores Muchas gracias Mi chula Le deseo A usted y a su familia Que Dios me la bendiga Siempre a Cruzita Muchas gracias Mi chula Y preciosa Hermosa Y preciosa Cruzita Como repito Y a toda su hermosa familia Paula Chávez Muchas gracias Mi madre Porque siempre me estás comentando A todas mis sobrinas hermosas Las Chávez Las amo con todo mi corazón Muchas gracias Muchas gracias Por el apoyo Que me dieron Y aquí estoy Comiendo Con todo mi corazón ¿Verdad? 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 Algún día Algún día Primero Vamos a conocer En persona Para que me miren Miren Cómo estoy de chula Y también le mando A tu hija hermosa Y preciosa Muchas gracias Muchas gracias Pati Porque ves mis videos Recomiéndame allá Con tus amigas ¿Ok? Por favor Muchas gracias Pati La hija de Rosita Las quiero mucho A María Luli También María Luli Muchas gracias Mi chula hermosa Y preciosa Que siempre estás ahí Dioselina Y Vivi Gracias Dios Y gracias Vivi Hermosa Mira Vete a preparar La manzana Con chile Porque se te va a mantojar A Lidia Beita La señora Lidia Beita Ella también tiene Un canalito Creo Y hace recetas De comida Y también hace Que hacer En su casa Que hacer Muchas gracias Chula Hermosa Y preciosa ¿Ok? Ahí voy Para Y también Le mando saludos A A Teresa Hernández Gracias Tere Gracias Chula Hermosa Y preciosa Por tus lindos Comentarios Y este Si un día Vengan para acá Y acá les hago Enchiladas Vamos a ver Para estar aquí Una de dos Para esconderme O para irme Y también le manda A Paula García Mi prima Gracias Chula Hermosa Y preciosa Espero que tú Y tu familia Hermosa Estén bien Antes estaba bien Blanca La cara Y otra vez Ya estoy bien Negra Ay chiquita Bueno Lo bueno Con que el buche No me ponga Negro También le mandan A Clan de Barrio Ese es un muchachito Que también tiene su canal Apoyen Lo apoyen Por favor Este Clan de Barrio Tiene 871 Creo No sé Clan de Barrio A Vítor Martínez Y familia Gracias Gracias primo Muchas gracias No me debes de comentar Cuando no puedas No te preocupes Nomás de vez en cuando No con que veas los videos Saludos de parte De tu primo ¿Qué? A Vítor Martínez Y su familia Muchas gracias Y también le mando A A Venancia Vena Hernández Mi prima Gracias chula Hermosa Y preciosa Mira Y no digas Que te das con la carne ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente Que le gusta la carne de puerco Y a lo mejor Se van a sentir mal Porque dices tú Me da asco Tú nomás Dí que no te gusta Y ya Tú nomás Dí que no me gusta La carne de puerco Pues no digas eso ¿Ok? Es un consejo De tu mayor Porque hay muchos Que nos gusta La carne de puerco Es todo Dios Me lo proteja De todo lo malo Hagan el bien Y mirar a quien Ya saben Que lo usamos Con todo mi corazón Bye bye Bye